El tifón Doxuri desplazó a casi 16.000 personas el miércoles cuando impactó una pequeña isla y azotó las provincias del norte de Filipinas con fuertes vientos y lluvias. El tifón desprendió techos de lámina de las viviendas, provocó cortes de luz, inundó poblados ubicados en zonas bajas. Doxuri tiene una banda de viento y lluvia de 700 kilómetros de ancho, se debilitó un poco pero se mantuvo como un meteoro peligroso con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 240 kilómetros por hora. Más de 3.700 pasajeros de transbordadores interinsulares y conductores de camiones de carga junto con casi 100 embarcaciones de pasajeros y de carga y barcas de motor quedaron varados en varios puertos, informó la Guardia Costera Filipina. Soplaba por las aguas costeras frente a la isla de Fuga y la ciudad de Aparí el miércoles por la mañana, informaron los meteorólogos. Se preveía que se alejara del norte de Filipinas el jueves y se dirigiera hacia Taiwán. Anne-Marie García, Associated Press.